Buenos días, este es un conductímetro se utiliza para hacer mediciones de conductividad en medios acuosos el equipo viene en un maletín de plástico resistente viene un manual de instrucciones trae soluciones de calibración trae un electrodo para hacer la medición de la conductividad viene un sensor de temperatura para revisar que temperatura se tiene en el líquido a hacer la medición el electrodo de conductividad y el equipo como tal es un equipo de fácil manejo donde se introducen las ondas para hacer las respectivas mediciones y es un equipo muy sencillo y muy fácil de manejar que nos puede ayudar mucho en las mediciones de conductividad que necesitemos hacer hacer un sistema de mediciones de conductividad